Te he pillado, ha sido tú. Tuve tantos momentos felices Que olvido notiste que fue Darte de mi alma lo que tú echaste a perder Yo no quería amarte Tú me enseñaste a odiarte Todos los besos que me imaginé Vuelven al lugar donde los vi crecer Es Saturno Viven los hijos que nunca tuvimos En Plutón No se oyen gritos de amor Qué bonito el día en la luna Y tan a solas tu voz tímido Pidiendo perdón Cosa que nunca pudimos hacer peor Tienes la misma culpa que tengo Aunque te cueste admitir Que sientes como siento La nueva no suele mentir Yo no quería amarte Tú me enseñaste a odiarte Todos los besos que me imaginé Vuelven al lugar donde los vi crecer En Saturno Viven los hijos que nunca tuvimos En Plutón Aún se oyen gritos de amor Y en la luna Y tan a solas tu voz tímido Pidiendo perdón Cosa que nunca pudimos hacer peor Cosa que nunca pudimos hacer peor Cosa que nunca du ‫ Cosa que nunca dudamos hacer peor Cosa que nunca pudimos hacer peor ¿Qué tal? Bien Para novemos genera Cosa que nunca masIC Cosa que nunca podríamos hacer peor a vuestro asesor contentos. Nos faltaba ese puntito de seguridad que yo creo que lo han superado, ¿no? Pero con creces, o sea, los he visto disfrutar, los he visto con sonrisa, los he visto mirándose con complicidad. La verdad que me habéis sorprendido muchísimo. ¿Y el aire de él? Claro, es que es lo que pasa que eres muy inseguro. He dicho a Melendi, digo, lo mismo. En la batalla pasa lo contrario. Tío, se echa para arriba. Pero es que lo ensayo. Con complicidad, la verdad que me habéis sorprendido muchísimo. ¿Qué haces? Y daros la enhorabuena. Ha sido una actuación maravillosa y el público en pie, o sea que... Muchas gracias. Muchas gracias. Y ahora... ¡Derez! Increíble. Además, me encanta porque aparte vocalmente había evolucionado y esa seguridad que tenía ahora es tremenda. Y el aire que tiene en la voz. Y acordarse de lo que dijimos, que fuera pensamiento, vamos a estar en el presente. Ya voy a estar en el presente, pero vamos, de sobra. ¡Qué bueno! Muchas gracias. Gracias. Por ejemplo, yo a ella le he visto fallar mucho. A mí, quien más me ha gustado son ellos. Tan deliberante, deliberando, deliberando. Yo tengo este en la cabeza, pero no estoy seguro. Lo habéis hecho muy bien y además quiero deciros una cosa que todo el mundo quiere cantar, cantar, cantar con una voz muy bonita y nos olvidamos de que hay que expresar la letra y que hay que decir las cosas con sentimiento y con corazón, cosa que vosotros lo habéis hecho. Así que, gracias y felicidades. Muchas gracias. Rosalén, ¿qué te han parecido a ti estos chicarrones? A mí, Rosario, me gusta mucho el colorcito de voz que tenía. Yo elegiría lo más justo, quien más te haya gustado hoy. Aquí también agradezco mucho no tener que elegir. Lo que sí tienen que elegir son Melendi y Beret, que no sé si quieren alguna opinión más o ya… Bueno, hemos pedido muchas opiniones porque la cosa está muy complicada. Yo creo que no he tenido una batalla tan igualada en esta edición, seguro. Se han superado, lo han hecho muchísimo mejor en los ensayos y han disfrutado. No hay nada a lo que me pueda agarrar salvo un criterio de gusto personal por lo que ha sucedido a él. La verdad es que me han estado genial. Ya, ya. No sé qué deciros. Si cada uno de nosotros te hemos dicho otra cosa diferente, o sea que… Lo entiendo, ¿no? Esa cara, esa… Es muy difícil, Melendi, es muy difícil, lo sé. Venga, un aplauso de ánima, Melendi, a Beret. Vamos, hay que tomar una decisión y eso vosotros lo sabéis perfectamente, ¿verdad? La verdad que Rosario vocalmente ha crecido muchísimo, en la actuación ha estado genial, pero genial, de verdad, enhorabuena. Muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, tú, tú… ¿Qué te voy a decir a ti? Que tú no sepas. Mostra. María me encantan los giros que hace, es que me encanta ella en el escenario, además ha salido un poco de esa timidez… Muy segura, sí. Y ha estado muy segura de sí misma y… Y hoy Alberto me ha sorprendido porque lo veía muy nervioso, muy nervioso, tan nervioso que no era capaz de respirar y terminar las frases, y justo hoy, justo hoy, ha sido capaz de respirar, de disfrutar, de acabar las frases, y… Y es inevitable que a veces nos vayamos con una… predisposición a algo que vaya a pasar, y hoy aquí me ha… se me ha dado la vuelta. porque me voy a quedar con… Alberto. ¡Alberto! ¡Ay, Alberto! Ven, dame un beso, mi vida. Enhorabuena. Por el trabajo y por lo que has hecho. Y hay que seguir trabajando, porque te espero en el último asalto. Lo sabes, ¿verdad? Venga, ve con tu familia, corre que y celebralo con ellos. Venga, Albertillo ahí, vemos. Es muy lindo, ¿eh? Sí. Y muy sentido, lo ha dicho muy sentido, lo ha interpretado, ¿eh? ¡Gracias! 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 ¡Gracias!